Bienvenidos una vez más a un día con ángel aquí en excelsior tv vamos a continuar con el tema que tratamos el día de ayer que es la educación pero desde un punto de vista vamos a decir no el tradicional sino aquel que se relaciona con la inadecuación pudiéramos ponerlo de esa manera entre lo que aprende el estudiante en bachillerato y en la universidad y lo que demandan los empleadores por supuesto esto no tiene que ver con una posición que adoptó recientemente el rector de la universidad nacional autónoma de méxico en una conferencia que impartió en en guatemala de que el mercado no debe de ser el que determine los contenidos porque las universidades deben de preparar personas etcétera 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 no 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 confundamos como diría el clásico el amor con las ganas de ir al baño lo que estamos aquí tratando de plantear es la eficiencia en el uso de los recursos primero y segundo en la falta de respuesta de lo que enseñan los enseñadores valga la redundancia y la horrible palabra esta de los enseñadores contra lo que demandan los empleadores valga también lo horrible de la palabra o dicho de otra manera que esto molesta a muchos por la expresión lo que demanda el mercado laboral no se trata pues aquí de de cambiar esto de contenidos no se trata de que por ejemplo una familia de obreros de campesinos o una una familia de clase media o clase media baja e incluso clase media alta no importa su nivel económico cuando hacen un esfuerzo o deciden enviar a sus hijos para que estudian el bachillerato y la universidad y en algunos casos sufragan en una institución privada lo que la colegiatura le significa o en el caso de universidades públicas que prácticamente son gratuitas aún cuando no todas lo son si hay que hay casos en en algunos estados de la república donde las universidades públicas exigen una cuota no tan alta como las más conocidas escuelas superiores privadas pero si una una cuota que de alguna manera se cumple aquel viejo refrán que dice lo que no cuesta no le damos importancia o alguna cuestión así el caso de la universidad nacional autónoma de mexico no sé es realmente una burla veintitantos centavos de colegiatura por semestre o de año alguna cosa así pero bueno ese es un problema en en esta última universidad decía pues que el problema que tratamos de de plantear aquí es esa falta de de relación o de una estrecha colaboración entre quien enseña y entre quien quien contrata ayer dimos algunos documentos elaborados por el ciudad centro de investigación para el desarrollo incluso le comentamos a usted la conveniencia de ver esos documentos de los cuales el martes en mi colaboración en excelsior en la sección dinero ahí daré las ligas para que usted si tiene interés tiene hijos en el bachillerato por ejemplo puedan tener acceso a esos documentos son documentos de libre acceso también bueno ahí hay dos y uno de ellos tiene que ver con un conjunto de preguntas muy sencillas para buscar seleccionar la universidad que se adecue de mejor manera a lo que el joven quiere estudiar o también qué es lo que se adecua a lo que vamos a decir para lo que él considera que es que está calificado o son sus intenciones hoy le voy a hablar de un estudio que además es un estudio hecho hace unos dos o tres años de la consultoría internacional maquince que es muy conocida en el mundo de la consultoría financiera y cuyo título tiene que ver con esto que hemos platicado el título cuya liga también se la voy a proporcionar el martes dice de la educación al empleo diseñando un sistema que funcione lo que pasa es que eso de diseñando es el uso de los gerundios en inglés quizá en español se escucharía se oiría un poco mejor diciendo cómo diseñar un sistema que funcione de la educación al empleo que trata básicamente de esto que comentamos ayer y lo que hoy comento y hay una un cuadro muy interesante en este trabajo de maquince que confirma además los hallazgos de esta encuesta que realizó el sida que tiene que ver con las vacantes que se presentan en en el mercado laboral sobre todo lo que se llama el nivel de entrada es decir el primer trabajo de un joven recién graduado y y dice este estudio en la encuesta que se realizó en varios países casi 30 países donde el 40 por ciento de los empleadores de las empresas que contratan dicen que la falta de habilidades es la razón principal para que haya vacantes en el primer nivel de contratación en el caso de méxico es del 40 por ciento que es muy alto pero hay otros países donde este porcentaje es mucho mayor el 56 por ciento de las vacantes se da en turquía el 53 en la india el 48 en brasil y así sucesivamente estamos entonces aquí ante un problema que debemos plantearlo de una manera objetiva y despojándonos de estos vamos a decir vicios ideológicos que tanto nos seducen en méxico cuando alguien plantea esto incluso el artículo que escribió antier el doctor carlos elizondo en excelsior perdón fue ayer del cual también le daré la liga donde habla de este problema que hay en la baja calidad de nuestra educación superior él lo expone ahí con una claridad meridiana centrándose específicamente en el caso de nuestro país que cómo debemos ver esta situación donde las universidades en nuestro país públicas y privadas o sea aquí no hay distingo están graduando profesionistas que al llegar a contratarse o en la entrevista primera que realizan se ven los empleadores a decirle no lo puedo contratar y muchas veces no es porque este muchacho este joven profesionista no tenga experiencia o sea vamos a decir su coeficiente intelectual sea bajo para ponerlo de alguna manera sino que muchas veces carece de lo más elemental el estudio este de sida detecta una serie de limitaciones y le voy a dar a usted una que inmediatamente la va a verificar o va a decir efectivamente eso sucede una de las características quizá más útiles para un recién graduado o que debería aprender o le deberían enseñar en tanto en el bachillerato como en el nivel universitario nivel superior es cómo comunicarse comunicarse de manera clara de manera sencilla y cómo poner eso por escrito de otra manera él puede ser un genio pero si no puede comunicar las soluciones que él diseña para tal o cual problema no le va a servir a la empresa o no le va a servir a su empleador de ahí que las habilidades para comunicarse sean fundamentales pero qué es lo que tenemos nosotros hoy en nuestras universidades públicas y privadas tenemos profesionistas casi monolingües casi hablan casi escriben y casi leen el español yo he comentado un en cierta forma un poco chusco mi comentario en el sentido de que nuestros recién graduados de universidades públicas y privadas con dos palabras son capaces de escribir una novela de mayor longitud más larga que los miserables de víctor hugo esas dos palabras son cañón güey le pregunte usted lo que le pregunte a un joven hoy con cañón y güey le va a dar una descripción completa evidentemente eso ya en el mercado laboral no funciona sin embargo no no está en la currícula tanto del bachillerato como de la universidad y unas materias o prácticas que lleven a nuestros estudiantes a poder expresarse clara y además correctamente alguien dirá bueno es que para expresarse correctamente para tener un buen vocabulario hay que leer entonces entramos a otro problema que es el hábito de la lectura el cual debería ser inculcado quizá en la primaria y en la secundaria pero ya nos iríamos muy atrás otro problema que hay que es el segundo idioma muchas empresas hoy en méxico evidentemente no todas pero un porcentaje razonable tienen relaciones directas o indirectas con el exterior en algunos casos la adquisición de maquinaria por ejemplo en otros algún paquete tecnológico nuevo que buscan implantar y requieren en un determinado momento si contratan a un asesor o a un técnico que venga a instalar ese equipo o que venga a prestar asesoría externa el idioma de trabajo con el cual comunicarse con este técnico casi siempre es el inglés de ahí que los profesionistas o los jóvenes recién graduados les convendría mucho aprender inglés pero aprenderlo razonablemente bien no sé si le ha tocado usted casos ya sea que usted contrata a una persona y le dice perdone habla usted inglés joven o señorita habla usted inglés 50% qué significa eso que nomás lo habla durante el día o durante la noche la verdad es que tenemos una propensión producto de tantos años de economía cerrada que nos impidió integrarnos al mundo el ser monolingües tenemos todavía la idea equivocada de que nos basta con el español bien o mal hablado bien o mal escrito o bien o mal entendido hoy no es posible no es posible que un profesionista recién salido de la universidad sobre lo del politécnico de algún instituto tecnológico sobre todo que ya tenemos 26 años de apertura económica y 20 de integración plena con estados unidos y canadá y todavía nuestros graduados no salgan hablando inglés pero hablando bien inglés leyendo bien inglés y redactando en inglés porque simplemente por una razón práctica es el idioma con el cual se expresan los negocios en el mundo así se hacen los negocios en el mundo por eso me da risa a mí cuando creo que en la anterior administración aquí en el distrito federal se iba a enseñar náhuatl el cual ya quedó olvidado o no pues yo no sé si los chinos iban a aprender náhuatl pero dejemos eso de lado resumo pues le voy a dar esos documentos las ligas para que usted con sus hijos si están en edad bachillerato o en la universidad los revisen los vean y espero que le sean útil y segundo debemos buscar que los jóvenes que nuestros hijos en las escuelas donde estén preparatorias bachilleratos técnicos en la universidad se aprendan a comunicarse aprendan a redactar correctamente y también aprendan inglés pero que lo aprendan bien a leer a hablar y a escribir en inglés y eso le aseguro a usted les garantizaría una incursión exitosa en el mercado laboral el tema creo que es interesante espero que así le haya parecido a usted nos vemos aquí el lunes en un día con ángel en excelsior tv por lo pronto muchas gracias y muy buenas noches te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes vídeos adiós